El que hace hablar al loro se lleva el shot Si, dale A ver Pedrito La papa La papa Dejame a mí Vos, shot y vos Comemos chocolate, chocolate Shot, chocolate, shot, chocolate Y que tal Shot de su char Chocolate con leche y maní entero Todo un chocolate Shot, shot, shot Si me dan otro shot, luego calla